El femenino de la Real ha coincidido con el regreso y primer entrenamiento de Claudio Bravo. Con menos masa muscular por el hecho de no hacer nada en vacaciones, así que... Pero de eso se rotó más rápido. El chileno llega para asumir galones. Con los 100 brazos alentios uno sigue siendo el mismo, no tiene por qué señalarte dentro de un vestuario si tú sabes lo que tienes que hacer y ya eres maduro en efectividad, así que con ganas de aportar en lo que más se pueda. Además llega ambicioso. No solo a salvar la categoría, que sí está tan bien entre los planes, pero aspirar a otro tipo de cosas, a meterse en otras competiciones y eso. ¿Solo con un fichaje cree que el equipo será competitivo? Yo pienso que sí, sabiendo ya lo que existe, pienso que puede ser mejor que vengan 5 o 6 jugadores nuevos que pueden ser una incertidumbre como ocurrió en otra temporada, que han traído un montón de jugadores y los cuales no han resultado. El susto de la jornada lo ha dado Rubén Pardo, pero todo se ha quedado en un simple golpe. El que no ha entrenado ha sido Zulicaray, que atraviesa un proceso febril.